Hola compañeros, ¿cómo les va? Muy bien, ¿usted? Bien, bien, muy bien, muy bien, todo bien. Es verdad, Clary, como decís, el público se renueva, como dice la amiga de nuestro compañero Luquitas Castro. En consultorio online de la semana pasada estuvimos con Juliana Fraquea, que es nuestra abogada, que tiene que ver todo con Derecho de la Salud, y estuvimos tocando convertura en medicamentos. ¿Y qué fue lo que pasó? Nosotros dejamos un mail para que ustedes se pongan en contacto con Juliana. Juli me escribió y me dijo, Dani, no sabés la cantidad de consultas que me han llegado al mail. Me ha puesto y he contestado cada una de las preguntas que ustedes le realizaron a Juliana, que está pasando con la cobertura en medicamentos. Entonces le dije a Juli, Juli, ¿te parece que vuelvas y que toquemos de vuelta este tema? Así que acá está Juliana Fraquea. ¿Cómo estás, Juli? Hola, Dani. Bien, muy bien. Hola, chicas. Te aplaudo y te agradezco que hayas contestado todos los mails que te llegaron de nuestros televidentes. Así que decirte muchas gracias acá en vivo, Juli. Es que realmente fueron muchísimas las preguntas, las consultas, lo que... A ver, lo que hace tomar conciencia es que hay algo que está fallando. O sea, que realmente las coberturas en medicamentos no están siendo lo que tienen que ser y que por otro lado hay muchísimos tratamientos que se interrumpen a mitad de camino. ¿Te parece que hagamos rápidamente que contemos de qué se trata cobertura en medicamentos por los que se están prendiendo ahora y desconocen este tema? Bueno, Dani, la semana pasada explicamos que existe una resolución del Ministerio de Salud que hace un listado de lo que son las prestaciones mínimas que tiene derecho una persona a recibir en lo que es medicamentos. Vos tenés medicamentos que mínimamente te los tienen que cubrir al 40%, al 70% y después tenés un listado de medicamentos al 100%. ¿Por qué digo mínimamente? Porque si bien este listado, por ejemplo, nos va a decir, bueno, 40% tenés derecho a cobertura en medicamentos de uso habitual, como pueden ser vitaminas, antivirales, o sea, medicamentos que generalmente toma la gente. Después tenés el 70% de derecho de cobertura en aquellos medicamentos que obedecen a la cobertura de patologías crónicas prevalentes. ¿Qué quiere decir esto? Patologías que padece mucha población de un país, como por ejemplo todas las patologías cardiovasculares, de corazón, o pulmonares, o asma, o como que son comunes, pero que a la vez implican un tratamiento crónico para esa persona. Siempre tiene que tomar ese medicamento. Y después tenés medicamentos con cobertura al 100% que han sido incorporados de a poco por diferentes leyes o coberturas, como por ejemplo todo lo que es medicamentos que tiene que tomar una persona con discapacidad es al 100%. Los medicamentos oncológicos son al 100%. Epilepsia. La epilepsia es al 70%. Ah, mira. Pero, bueno, ahí vamos, mirá, está bueno engancharlo así, porque vos decís, bueno, la epilepsia es al 70%, pero ¿qué pasa si yo no puedo pagar ese 30%? Claro, esas consultas te llegaban, ¿no? Por supuesto. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo un hijo o yo mismo tengo epilepsia? No puedo interrumpir mi medicamento, mi tratamiento, porque me genera muchísimo perjuicio para mi salud, pero ese 30% no lo puedo pagar. Bueno, la obra social o la entidad de medicina prepago, quien sea el responsable de salud que está enfrente mío, debe pagar esa diferencia. Mirá. ¿Por qué? Porque este listado es mínimo. Ajá. O sea, es dentro de lo que es el programa médico obligatorio, no es máximo. Es que es el PMO que no se actualiza hace cuánto. Y lo van actualizando muy de a poco a través de la incorporación de leyes. Pero, por ejemplo, hay muchísimos medicamentos que se usan a nivel oncológico que no están en ese listado de medicamentos. ¿Por qué? Porque todavía están haciendo los trámites ante la autoridad sanitaria, porque ya se usan en Estados Unidos o en Europa y están aprobados, no son experimentales. Bien. Juli, a mí cuando me comentaste esto, que me escribiste, me dijiste, Dani, no sabes la cantidad de mails que me han llegado, consultas sobre este tema, cobertura en medicamentos. Yo por eso le dije, ¿te parece que vuelvas y que le demos continuidad? Porque la verdad lo que sentí en ese momento fue mucha pena, me dio mucha pena que a la gente le pase estas cosas, sobre todo a familias con chicos chiquitos. Pero después dije, bueno, qué bueno que con Juli de a poquito podamos ir ayudando, contestando y estando, ¿no? Colaborando con estas situaciones. Así que rápidamente te voy a pedir que me cuentes cuáles fueron esos mails que te llegaban, cuáles son las preguntas que te hacían, las más frecuentes, qué es lo que está pasando del otro lado. Bueno, lo que más se notó fue muchísimas personas que les interrumpen los tratamientos. O sea, a ellas o a sus hijos que están tomando, por ejemplo, medicamentos o para la diabetes, o inclusive oncológicos, epilepsia, un montón de patologías que son gravísimas, si vos interrumpís, y que no les entregan los medicamentos desde abril, desde mayo. ¿Qué tiene que hacer esa persona? O sea, no importa la patología. La obra social y prepa, no les entregan los medicamentos. Claro, no les entregan los medicamentos. Que no, que hay problemas, que no llegaron, que bueno, que hay que tener un poquito de paciencia. Bueno, no, no hay que tener paciencia. Cuando vos estás cuidando de tu salud, estás en la mitad de un tratamiento médico, y que se tiene que hacer cargo, es el que tomó como contraprestación darte a vos un servicio de salud. No sos vos que estás en un tratamiento, o tu hijo, que tenga que interrumpir ese tratamiento. ¿Qué les recomiendo a esas personas que vayan a su médico tratante? Que le pidan que haga un reitera pedido. Que en el reitera pedido se note la gravedad y la importancia de interrumpir ese tratamiento. Con eso se presentan, ante la gente de salud, sea Estado, obra social, entidad de medicina prepaga, y vuelven a solicitarlo. Pero ahora, algo importante, Dani, no vuelves a solicitarlo y se lo dejas a la chica administrativa y te vas. No, vos vas con una fotocopia. Sí. Entonces, vos entregás el pedido al médico. Y te quedás con la otra siempre. Y te quedás con una copia firmada y sellada por la obra social con el día en que vos dejaste ese pedido. Eso es para que después no te digan, nunca viniste, no se registró, no pasó nada. Con eso vos podés probar que realmente exigiste, y con eso, a los días, si no te cumplen, podés ir a consultar a alguien que te ayude a destrabar esa situación. ¿Por qué? Porque hay muchas veces que la gente no se queda con esa copia, y después no hay cómo probar que vos realmente lo solicitaste y que otros lo negaron. Bien. Entonces, eso es una manera de hacer responsable al que te está negando o interrumpiendo tu tratamiento, de que realmente vos lo solicitaste, de que ellos son conscientes y saben el daño que te está generando a tu salud. Bien. Esa fue la pregunta. Después lo otro que me preguntaron es qué pasa, muchas personas, qué pasa cuando mi médico me pide un medicamento y la obra social, por ejemplo, de manera completamente unilateral, me da otro, me otorga otro medicamento. Dice, no, este medicamento no tiene cobertura porque, por ejemplo, una señora decía, este medicamento no tiene cobertura porque no es el que se usa habitualmente para esa patología. Pero eso lo deciden ellos. Pero vos imaginate lo incoherente. O sea, ¿para qué vos tenés un médico tratante? ¿Para qué vos estás siguiendo un tratamiento? ¿Para qué te ve un equipo médico? Si el que va a decidir qué medicamento tenés que tomar es un auditor que no te conoce, en una junta que no te conoce y un grupo de gente administrativa. Es completamente inadmisible. El médico tratante, que en el 99% de los casos es parte de la cartilla de esa obra social y esa obra social te mandó a que a vos te viera ese médico, es el que decide qué tomás y en qué cantidad. Bajo ningún concepto la gente tiene que autorizar o soportar que te cambien el medicamento que tu médico considera que es el que vos debés administrar. Y en ese caso, entonces, ¿qué les decís? Lo mismo, que vayan al médico, que le pida que por favor explique, que solicita que se respete su pedido médico por tal razón, que tampoco tiene que ser un libro lo que escribió el médico, con un párrafo, basta y sobra. Por esta razón, yo considero que esta persona es más adecuado tomar este medicamento. O porque no funcionó el primer medicamento, o porque le va a hacer tal reacción, o por tal antecedente clínico, y con eso lo presenta ante la gente de salud, se queda una copia. Y después, que vayan a consultar a personas que sepan de derecho a salud. Bien, como vos en este caso. Bueno, o hay un montón de profesionales que se pueden dedicar a esto. O que vayan, si no tienen medios económicos, pueden ir a pedir ayuda en los juzgados. Hay defensores para personas que ganan... Medios económicos, Juli. Desconocimiento. Es todo tan largo, tan burocrático. Porque uno va por ahí al abogado, al Estado, donde sea, a la obra social, prepaga, y hace todos los trámites. Y se demoran un montón. Y como estamos hablando, hay algunos tratamientos que son de necesidad ahora. Por ejemplo, tratamientos oncológicos o personas que realmente necesitan los tratamientos y recibirlo en el momento. Entonces, es sumamente desesperante. Bueno, por eso, ¿no? No hay que tener tanta paciencia. No. O sea, uno va, habla con el médico. El médico escribe lo que realmente vos necesitás que ellos sepan. Lo presentás, te guardás una copia y ahí ya estás autorizado para mandar una carta de documento, intimar el cumplimiento, meter un recurso de amparo con una medida cautelar que te protege. ¿Por qué? Porque la gente, si algo le sobra en este país, son derechos. O sea, si uno hace las cosas bien, y dentro de lo razonable, no es que vos podés tomar cualquier cosa, irte a cualquier médico. No. Hay una legislación que vos tenés que cumplir. Vos haces tu parte, vos cumplís esa legislación. Pero también hay un otro, que es una obra social, una entidad de medicina y prepaga, o el Estado mismo, que tiene un montón de obligaciones ante vos. Y eso es, principalmente, el tratamiento oportuno. Bien. Mira, Juli, quedaron algunos mensajes de la semana pasada y seguramente van a llegar algunos mensajes ahora. Que obviamente volvemos a decir que acá dejamos el mail de Juliana acá abajo para que se pongan en contacto. Porque juro, como que me llamo Daniela Gutiérrez, que vamos a intentar contestar todos los mensajes. Y el resultado de este consultorio online es esto, poder ayudarlos a ustedes. Por eso estamos volviendo a tocar este tema. Y uno de los mensajes que llegaron la semana pasada, que ojalá el A que nos los escribió nos esté viendo, dice, buen día, mi papá toma medicamento para epilepsia, pero la obra social ya no la autoriza el 70% porque dicen que el medicamento excede el precio de cobertura. ¿Cómo lo puedo exigir? ¿Por qué, Juli, traigo hoy este mensaje? Porque me parece que de este mensaje pueden haber un montón de dudas del otro lado. Bueno, la epilepsia tiene mínimamente la cobertura del 70%. ¿Por qué digo mínimamente? Porque la epilepsia te puede generar un montón de problemas y limitaciones en tu vida y esa persona puede tramitar el certificado de discapacidad. Que ahí tenés cobertura al 100% seguro. Bien. O sea, si a mí la epilepsia realmente me complica mi vida, me pone barreras, me pone límites, yo puedo tramitar el certificado de discapacidad. Supongamos que esta persona no tiene el certificado de discapacidad. La cobertura mínima es del 70%. Ahora, si la obra social a mí me dice que el medicamento que me prescribió su médico de su propia obra social excede el límite de cobertura, no es problema mío. Totalmente. No es problema mío. Sí. O sea, yo tengo una obra social que es la encargada de cuidar y proteger mi salud y darme el tratamiento que yo necesito de manera eficaz y oportuna. ¿No? No puedo creer que le corten los tratamientos así en mitad de tiempo, así como si, mirá, como si no importara, la verdad que me impresiona. Sí, ahí cerramos. Juli, quería agradecerte desde ya. Juliana Fracchia ya es parte de este consultorio. Es nuestra, es nuestra abogada que llegó a mi vida y a la vida de ustedes para poder ayudarnos. Así que, de vuelta, vuelvo a decir que acá está su mail para que le manden todas sus dudas, que ella de manera muy... Que me tengan paciencia, que le tengan paciencia. Que yo los contesto todos. Pero aparte porque se pone tiempo con tiempo a ver el caso de cada uno, así que, Juli, me vas a estar contando qué pasa. Y rápidamente, antes de cerrar, antes de arrancar con la nota, los chicos estaban comentando que hoy es el día del orgullo. Y Juli me dijo, qué bueno, porque han generado y han ganado tantas cosas, sobre todo en la parte de fertilidad, que así, 30 segundos, Juli, para que lo digas. Bueno, yo le decía a Dani que qué importante, porque hoy por hoy toda la legislación en nuestro país, inclusive en materia de salud, ampara y protege a las personas gays. Por ejemplo, la ley de fertilidad no hace, o sea, vos no podés hacer ningún tipo de discriminación por tu identidad sexual o por cómo te sentís. Hoy por hoy existen mecanismos incluso para que los chicos que quieran subrogar un vientre, que ese es un tema que tenemos que traer porque se está haciendo en los juzgados de Mendoza, mecanismos para que puedan tener su bebé también. O sea, que imaginate todo lo que se ha avanzado. Y sobre todo, me parece más importante para que puedan adoptar. También, eso también te contaba yo. Hay tantos chicos que necesitan adoptar, que les den amor, sobre todo amor. Con amor logramos un montón de cosas y mi mamá me está llamando ahora, me parece una falta de respeto, que me esté llamando en este momento, vivi loca, no sé qué querrá, ya te voy a atender. Por ahí tiene una pregunta. No, bueno, pero esperá que se tomó muy en serio, que es mi mamá que me llama, pero bueno, Juli, gracias. Y este tema lo vamos a tocar, el que acabamos de decir, porque es muy importante. Así que muy orgullosos de que por parte de la ley, para todas las personas gay que desean ser papás, puedan cumplir su sueño. Por eso quería mencionarlo rápidamente. Así que gracias Julián Osfákria. No, gracias Dani, gracias Juli. Seguimos con nuestros compañeros. Se la voy a atender a mi amor. Gracias Juli. Gracias Juli.